Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tu sobra empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quites ahora Que tu sobra empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora No te canses ahora, que tu sobra empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro No te canses ahora Danza Kuduro No te canses ahora, que tu sobra empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora, que tu sobra empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Aionix Aionix Aionix